Debate semanal Como dice Platón, si uno se rehúsa en participar en política Dice resígnate a que seas gobernado por seres inferiores a ti Yo creo que ha entrado, ya llegó el momento para entrar en la arena Y no toda la vida estar criticando desde la tribuna Sino ahora entrar al arena Sé que es un terreno muy denso, muy difícil Pero estamos preparados para ello Y es que el trabajo político de este hombre que procede del sur peruano Está sentando raíces en todo el país Convocando a lo mejor de la clase intelectual peruana A través de su agrupación Perú en Acción Un video institucional de su agrupación ya nos da sus puntuales referencias Nacido en Julín, en una comunidad campesina en Puno En una familia de 14 hermanos De niño, terminó la primaria en Tangna Y retornó a Puno para terminar sus estudios secundarios Alumno destacado en química del Colegio Teléfono Catácora En una feria de ciencias con los módulos húngaros Fue encontrando su vocación Al finalizar su secundaria Fue becado para ingresar a la universidad Pero se fue un año a Locumba Para trabajar en una planta concentradora Regresó a Puno a estudiar Para ingeniero de minas A finales de los 70 participó En la decimocuarta convención De ingenieros de minas Acabó la carrera en primer lugar Y postuló a la beca Atlas Copco Concursando con un importante jurado Del mundo minero Ganó la beca y viajó a Europa en 1982 Trabajó en el gran proyecto Tintaya Una nueva beca lo llevó a Japón Y de regreso ingresó a Cementos Pacasmayo Formó su propia empresa Y llegó al Congreso de la República por Perú Posible Siendo presidente de la Comisión de Energía y Minas Llegó a ser presidente Ingemet Y viceministro de Minas En el gobierno de Alejandro Toledo Resolviendo el conflicto de Tintaya Como autoridad en el sector Es padrino de innumerables promociones Y hace 13 años profesor nombrado De la Universidad Nacional Mayor de San Marcos Actualmente es presidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú Y considera que el cielo es el límite Debate semanal logró una entrevista En un local público de la capital de la República Lima A donde llegamos con puntualidad a la hora citada Y Rómulo Mucho nos dice ¿Por qué tomó la decisión de postular a la Presidencia de la República? Hoy como candidato a la Presidencia de la República ¿Por qué toma esa decisión? Han pasado muchos años en nuestra vida republicana Y un día analicé periodo por periodo de los gobiernos Y también comparé la curva de desarrollo con otros países Entonces nos hemos dado cuenta de que habíamos retrocedido bastante Hemos perdido oportunidades Hemos perdido tiempo Seguimos siendo pobres Hay visos de recuperación Un avance de alguna manera hemos crecido estos años Pero no es suficiente Para un país como el nuestro Que tiene mucha riqueza Mucha biodiversidad Mucho talento también tiene Al iniciar la plática Incide en la necesidad de promover al Perú hacia el primer mundo Como doctrina de nuestro nuevo partido Perú en Acción Hemos puesto Perú hacia el primer mundo ¿Qué significa eso? Significa pues mejorar en todo lo que estamos mal Por ejemplo, número uno, educación En educación, sí, avanzamos Pero seguimos mal en los rankings Con previsión lectora, con previsión de matemáticas Y nuestras universidades no producen No preparan los ingenieros que requieren el mercado Los iguales, los profesionales, los técnicos Entonces, algo está fallando Entonces hemos dicho que la universidad Y toda la educación debe ser de calidad Y desde luego, la prédica por la infraestructura Y la competitividad es lo suyo Después de la educación, infraestructura Hoy somos uno de los países que menos infraestructura tiene Por ello, en el índice global de competitividad Prácticamente ocupamos casi en el puerto 91 Uno de los 148 países ¿Qué hay que hacer ahí? Tenemos que invertir, casi yo he calculado 300.000 millones de dólares En carreteras, autopistas En ferrocarriles En puertos Buenos aeropuertos Traer agua desde la cuenca del Atlántico Para la costa Túneles Túneles para derrotar prácticamente la cordillera Los andes Así como lo hacen en los países desarrollados ¿No? Entonces, eso es infraestructura Y la infraestructura te hace competitivo Soborno Predica igualmente con mucha resolución Su lucha contra la corrupción También, luego, viene la institucionalidad Donde estamos parados No hay imperio de la ley ¿No? Campea la corrupción Y la corrupción tiene su origen también ¿No? Eso nosotros pensamos atacar a la corrupción Desde la raíz Igual la seguridad ciudadana También queremos ir al meollo del asunto O sea, a donde germina la delincuencia ¿No? Yo no estoy diciendo más policías Más cárceles Más patrulleros ¿No? Donde germina la delincuencia En cuanto a nuestra región dice Conocerla mucho Conozco Ancash Casi como la palma de mi mano Como te dije la vez pasada Conozco la libertad Conozco Juan Conozco Norte Conozco el sur Centro Yo soy orgulloso de mi país Muy orgulloso Pero necesita líderes Que tengan visión de futuro Visión para construir un país moderno No le faltan agallas también Para defender proyectos de trascendencia nacional Como Tía María Pero que dice Requiere de una amplia concertación Yo hoy día digamos Apelo a la cordura Apelo a la reflexión Compartiendo por el proyecto Tía María ¿No? Que prácticamente está en peligro De ser otro coca Tía María Muy importante Para la equipa Para el Perú Más o menos Estamos hablando De 3.500 puestos de trabajo Una inversión De 1.400 millones de dólares Tres años de construcción ¿Algo así como altamino? 1.400 millones de inversión Y cuando produzca Más o menos Va a producir 120.000 toneladas de cobre Que significaría De 600 a 700 millones de dólares De exportación Que aumenta ¿No? El valor de las exportaciones Y obviamente pues Este La generación de trabajo Todos los efectos colaterales Para aquellos que tienen miedo Para aquellos que dicen Que van a contaminar ¿Van a no? Para eso está el Estado Para eso estamos nosotros ¿No? Para poder monitorear Controlar Y que existen las leyes Existe tecnología Podemos hacer Minería limpia Sobre su organización Dice que están En plena labor Y no descartan Alianzas ¿Cómo va la organización Ahora para llegar A esa meta? ¿El partido? ¿Cómo se recolecta Las firmas? ¿Cómo? ¿En qué periodo de tiempo Piensan lograr todo esto? El mensaje ha pegado Casi en todas las regiones Por eso estoy muy contento El mensaje ya pegó Entonces estamos en plena Recolección de firmas ¿No? Pero no obstante También hay que ser sincero La sinceridad siempre Es la que me ha caracterizado Muchos me dirán Los políticos Son mentirosos Mucha gente talentosa No se mete en política Porque dice La política Malobra a la gente Pero pienso que no Pienso que Cuanto más talentos Bueno se unan Creo que Es hora todavía Para hacer Descartan alianzas Hacer una buena política Gente con esta Gente capaz Que realmente dedique su tiempo Para resolver los problemas Que tiene el país Entonces estamos en eso No descartamos Una alianza O alianos con algún partido inscrito O con cualquier otro partido Ya digamos Que tenga casi los mismos lineamientos Que nosotros Y entonces llega la hora De hacerle preguntas Ping pong Sobre sus eventuales contendores Sobre Alan García Ya tuvimos dos gobiernos Pero no puede estar castigado tanto De Alan García Por favor Él ha sido como una plaga Que ha llegado al Perú Y yo digo Que tan mal que hemos hecho Que Dios nos castiga Basta Ya Dios Ya tuvo dos oportunidades Aquí nada más Sobre Keiko Fujimori Bueno la señora Keiko No ha trabajado Creo nunca en su vida Fue congresista cinco años Fue la peor congresista Y yo no conozco Alguna afición Que ella haya hecho Porque quien quiere gobernar Por el país Ya debió haber demostrado Y simplemente ella ahora Catapulta todo su Todo su futuro Digamos En su padre ¿No? En los seguidores de su padre Yo creo que la gente culta Puede darse cuenta Que la señora Keiko No está preparada Para gobernar el Perú Sobre Pedro Pablo Kuczynski Para mí Probablemente sea El mejor candidato El mejor candidato Pero no como técnico Sino ese economista Que maneja bien la economía Pero no es un constructor Y el tema de la edad Creo que puede pasarle la factura ¿No? Sobre Alejandro Toledo Bueno Tuvo la oportunidad Única en su vida De hacer un buen gobierno No lo hizo Igual cayó en el cuerpo de todos Corrupción Mentira Y todos los males Que tienen los Corrupción Que cayó en la misma desgracia Así que creo que Yo sinceramente digo Que el neano merece otra oportunidad Y finalmente incide en su llamado Especialmente a los Provincialos Pero bueno Hermano Hermana Tú quieres A tu país Apoya este proyecto Con todo mi corazón Te puedo decir Que nosotros no mentimos No mentimos Porque somos honestos No mentimos Porque hemos demostrado Todo nuestro comportamiento En la vida Tenemos experiencia De haber trabajado En la empresa privada Tenemos experiencia De haber trabajado También en el Estado Como congresista Como viceministro Como presidente Del Instituto Ecológico Y también Experiencia En la parte empresarial Porque hemos emprendido Una empresa Donde damos trabajo A cientos de peruanos Que hoy Constituyen un bastión En la especialidad Que yo practico Como profesional Sabemos Que es un país Sabemos Cuánto necesita El Perú Para avanzar Sabemos Cómo financiar El dinero que necesita En qué tiempo Lo podemos ejecutar Y los beneficios Que va a traer El Perú Por ello digo siempre Nuestros hijos Y nuestros negros Nos agradecerán Somos un gran equipo No soy solo Estoy Hemos juntado Las mejores personas Que quiere ser Grande el país La mayoría Provincial De todos los confines De la patria Tenemos Desde la selva De la sierra De la costa Inclusive De todas las tiendas Políticas Todos los peruanos De buen corazón Porque no nos consideramos Ni izquierda Ni derecha Nos consideramos Un partido Diríamos de centro Pero que pensamos En el futuro Porque somos pragmáticos Los meses siguientes Veremos Cuánto más Cuaja esta candidatura Que se las trae Desde el Perú Profundo Rómulo mucho Con su lema Mucho por hacer Debate semanal Debate semanal Gracias por ver el video